Hola. Creo que son las 7 en punto. ¿Qué tal? Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Veo alguna cara conocida. Buenas. ¿Qué tal? No sé cuánto tengo que esperar para comenzar, pero bueno, vamos a dar un par de minutitos. No pienso que sea grave. Haremos una cosa relativamente rápida. Entonces, ¿qué tal? Trataré de ser lo más, digamos, explicativa posible. Estoy en mi obrador, en la Barceloneta, entonces si a veces se escuchan máquinas y cosas, discúlpenme. Estoy sola, pero los refrigeradores y tal, entonces supongo que esperamos a que se conecten un poco más de personas. Pero lo que les decía es, si quieren ir preguntando algunas cosas o si tenemos, no sé, dudas, si alguien ya está practicando con Koyi en casa o de pronto ya está comprando Koyi. Si no sabemos qué es el Koyi, también. Las dudas que vayan surgiendo, trataré de ser lo más, lo más rápida posible en responder sus preguntas y dudas. ¿Qué tal? Vamos a hacer el Hishio, que es un estilo de miso que antiguamente, originalmente vino de China como parte de los Yangs, que son las fermentaciones de soja que venían de China y eran muy conocidas este estilo por que se preservaban carnes y verduras en este estilo de pastas fermentadas a base de soja y sal, básicamente. Yo aquí en Barcelona no utilizo soja, vamos a usar una alubia, una legumbre que a mí me encantó cuando empecé a aprender sobre legumbres en España y es la alubia de Tolosa, no sé si la alcanzan a ver. Me gustan muchísimo las cosas culturales vascas, en realidad la cultura vasca en general y esta alubia me encantó por la historia, que era antes la pensaban como un alimento para los cerdos y terminó salvando a las regiones vascas de una hambruna hace, me parece que era el 1600 o algo así. Los vascos franceses sí que la comían desde antes, pero los vascos de la península ibérica no y entonces hubo un cambio gracias a una hambruna y me encantó, aparte es muy similar a los fríjoles negros que tenemos en Latinoamérica, entonces fue como una cosa que me interesó mucho aprender y utilizar aquí cuando comencé a hacerme a condimente, entonces vamos a preparar este estilo de miso. Un poco de contexto también, porque de pronto supongo que algunos no saben el tipo de fermentaciones que se hacen a base de koji o que es el koji, el koji es una espora de un hongo nativo originario de China que se ha domesticado en China principalmente y luego en Japón y también en Corea se usa, en Indonesia también pero básicamente Aspergillus orisae que es la cepa del hongo fue domesticada principalmente por China alrededor del siglo II a.C. y luego por Japón alrededor del siglo V d.C. al día de hoy por ejemplo el Aspergillus orisae koji es el hongo nativo, el hongo nacional de Japón entonces es absolutamente todas las fermentaciones que conocemos de Japón el sake, el sake, el miso, la salsa de soja que se llama normalmente shoyu, no salsa de soja el doburoku que es un sake turbio, el shochu que es un licor destilado también de koji y de arroz el mirin, todas estas fermentaciones están hechas con koji y en China tenemos los yangs que son todas las pastas fermentadas de alubia, el dobanjang, el ganjang también en Corea, pero en Corea se utiliza también además malta de cebada entonces esto es el koji, el koji es una espora de hongo que crece en cereales cocidos habiendo dicho esto les voy a mostrar el koji que yo he preparado hoy para, bueno que es el que preparamos aquí en el orador y para todos nuestros fermentos, nosotros tenemos un pequeño orador aquí en Barcelona y vendemos en los mercados de Slow Food y también online, mi perfil está en el mensaje de PIN si algún día quieren visitar lo que hacemos, yo trabajo principalmente creciendo koji en arroces de pals de Girona y en cebada que viene de Castilla el jishio que es puntualmente el que vamos a hacer hoy es siempre siempre tradicionalmente hecho a base de cebada y se fermentan verduras, este es el estilo de miso que vamos a hacer hoy muy diferente a los misos que tenemos acceso aquí, que son una pasta que en los supermercados nos presentan como blanco o rojo en Japón hay más o menos unos 300 estilos de miso así que es bastante amplio categorizarlo solamente en blanco y en rojo, hay muchísimo más y esta categoría que es el jishio, que es el que haré hoy, que es el que vendemos en Mac Condiments trae puntualmente alga kombu, que la traigo de un emprendimiento de mujeres en Galicia algas la patrona, que es brutal, están cogiendo las algas que son consideradas invasivas y las están usando para la gastronomía, vamos a hacer jengibre picadito en pequeños trozos yo hice como unos daditos muy muy pequeños, 8 milímetros o algo así un poco de cayena seca, no se alcanza a ver, ahí lo ven y en este caso yo sí que uso shoyu japonesa del estilo usukuchi que son usu quiere decir suave o ligero y kuchi quiere decir gusto entonces usukuchi es gusto o ligero a veces en occidente nos lo presentan como bajo en sal es una manera de presentarlo pero verdaderamente lo que significa es que hay una proporción más grande de cereal, generalmente de trigo y hay una fermentación más corta, sí que hay un punto menos de sal pero generalmente más ligero les muestro el koli que tengo aquí, que estuvo listo esta mañana este koli tiene 42 horas de fermentación yo fermento en el estilo tradicional japonés que son en bandejas de madera estas son puntualmente de una madera con la que se construyen casas en el Pirineo entonces tiene propiedades bactericidas, tiene algunas propiedades fungicidas no muchas pero nos funciona para fermentar nuestro koli que es esto que ven aquí esto es cebada cocida y está completamente conquistada por este hongo se los voy a tratar de mostrar un poco más de cerca como dije, este koli tiene 42 horas, es el estilo que fermentamos nosotros esta cebada cocida y acá se puede ver, no sé si se alcanza a ver bien díganme si lo ven bien hola siguen entrando personas vale, entonces este es el koli que es como en otras fermentaciones digamos las fermentaciones ácido lácticas que son las más conocidas aquí en occidente tenemos una madre, generalmente como en el vinagre por ejemplo o en la kombucha o tenemos los tíbicos en el kefir de agua o tenemos una masa madre esta fermentación, la madre o el starter es el koli vale, el koli es la esporia de espergidos orisae que ha completamente penetrado y devorado los granos de cebada se ve bien, gracias de cebada que tenemos cocidos al vapor en Japón se hace todo al vapor y nosotros seguimos esa tradición la tradición tradicional, valga la redundancia porque es mucho mejor para medir la humedad que vamos a hacer entrar en nuestros granos esto es importante al cocer legumbres y cereales dependiendo de la humedad que penetra en nuestros granos y en nuestras legumbres nuestras fermentaciones tendrán éxito o no ¿por qué? porque la presencia de agua si tenemos unas almueras potentes van muy bien pero a veces en estas fermentaciones que son no del todo aneróbicas porque este fermento sí que está sumergido en una salmuera que es el shoyu que es la salsa soja pero crecerá y saldrá del volumen de la salmuera en estas fermentaciones es importante medir la cantidad de aire que tenemos en nuestro recipiente y medir la cantidad de agua que tienen nuestras legumbres aquí para mostrarles cosí la alubia de Tolosa al vapor e hice un pequeño remojo previo anoche como a las 8 estuvo entonces más o menos como unas 12 horas tradicionalmente la alubia de Tolosa no se remoja en los cocidos vascos entonces no hay la necesidad de hacerlo nosotros lo hacemos aquí porque nosotros hacemos tiradas de más o menos unos 32 kilos 26 kilos generalmente con lo cual remojar la alubia nos funciona y es una cosa que nos conviene pero no hay que remojar necesariamente la alubia de Tolosa siempre entonces esto es también una cosa que me encantó de leer de la historia de la alubia me parece muy interesante porque generalmente las alubias todas debemos remojarlas un montón entonces que vamos a hacer hoy vamos un poco a ensamblar estos ingredientes y vamos a darle tiempo el gisho tarda más o menos entre unos 35 y 45 días en fermentar hay que ir revisándolo pero generalmente yo hago dos revisiones hago una revisión al día 30 que es cuando la fermentación ácido láctica ya ha hecho un pico y baja y ya empezamos a tener más como podríamos decirlo poblaciones de las enzimas y de lo que verdaderamente hace los condimentos umami que son las más de 100 enzimas que produce el koji entre ellas el mal visto glutamato monosódico que viene del koji la compañía hinomoto aisló la enzima y esto es lo que producen pero verdaderamente viene de este de esta fermentación entonces muy rápidamente les iré mostrando lo que vamos a hacer básicamente yo estoy haciendo una receta muy pequeña por lo que les digo nosotros generalmente hacemos tiradas muchísimo muchísimo más grandes y pues no era no tocaba hoy entonces para que entendamos un poco de proporciones la proporción más alta que tendremos será el shoyu que será aquí tengo 240 gramos acá tengo 230 de koji adentro como les dije antes cebada es lo que es tradicional en japón yo no intentaría hacer este tipo de misos estos namemiso con otro tipo de koji el koji de la cebada tiene un punto aromático y un punto como de melaza de caramelo que es muy 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 típico para estos namemiso name significa como para chuparse los dedos entonces tiene este punto como de chutney teriyaki sin serlo porque este tipo de teriyakis y estas salsas verdaderamente son inventos más recientes y bastante más de la globalización que tradicionalmente japoneses el azúcar que necesitamos y lo que va a hacer que esto sea un miso name o un nato miso que también se le llama es verdaderamente el poder del koji comiendo de la alubia y con los aromáticos que son el kombu, la cayena y el jengiure y fermentando en esta salmuera que es el shoyu usupuchi que tengo hoy entonces tenemos los 250 de koji a eso le ponemos un 15% de nuestra alubia de tolosa cocida al vapor que la tengo aquí nuevamente como les decía antes yo cocí la alubia al vapor pero por ejemplo no tienen tiempo no pasa nada la pueden coser en olla express lo que tenemos que ver es que la alubia siga entera que es muy importante, les tenía una por acá para que lo viéramos siga entera, que no se haya roto y que podamos hacer esto con nuestras manos no tiene que quedar comestible como la comeríamos en un cocido o en un mellar de cullera como dicen aquí en Cataluña sino más al dente porque recuerden que esto fermentará entre 35 y 45 días con lo cual tenemos un lapso ahí donde también la alubia tendrá espacio para hincharse y para coserse de alguna manera en la fermentación entonces eso es importante alubia, acá tengo mi alga combo que como les dije yo la compro a un emprendimiento de mujeres en Galicia que no hay necesidad de mirar hacia afuera cuando tenemos cosas buenas aquí cerca a nosotros los que estamos en la península ibérica hay cosas muy muy buenas aquí yo creo que se pueden hacer cosas muy interesantes con lo que hay aquí a veces cuesta un poco la cebada me costó mucho conseguir a alguien que me la perlara para poder hacer el coji fue una lucha pero bueno, lo logramos jengibre cortado pequeñito yo hago pequeños dados va un poco a gusto de cada persona más o menos de esto ponemos muy poco si tenemos 250 un 15% de alubia ponemos más o menos unos 8 gramos de jengibre unos 2 gramos de cayena seca yo uso estas cayenas que son enteras que son... las compro en un colmado son de aquí de Cataluña y luego tenemos el shoyu japonés como les dije antes son 250 vale, me acostumbro a hacer tiradas más grandes y ahora ya así pequeñas no se me olvidan es muy 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 sencillo ahora yo tengo esto aquí que ya está listo lo que prima aquí es que tengan un colli de calidad que el colli haya estado bien crecido que sea aromático que el colli haya crecido a través del grano correctamente y básicamente ya está lo que voy a hacer ahora con este es pasarlo a un frasco de fermentación a mí me gustan estos frascos de boca muy ancha generalmente es lo que se usa en Japón o se usa cerámica que es como lo que usamos aquí en MAH yo uso estos con tapa rosca nunca uso para ninguna fermentación ni ácido láctica ni aeróbicas como las que hacemos aquí uso frascos de estos de... ¿cómo podemos decirlo? de goma herméticos porque verdaderamente no se requieren ¿vale? entonces lo que vamos a hacer es poner nuestro fermento aquí no se preocupen si ven muy poco líquido es normal es como tiene que ser esas son más o menos las proporciones si alguien tiene preguntas sobre las proporciones o tiene curiosidad me puede preguntar ¿se comercializa la alga? sí claro esto es un emprendimiento que está en Galicia que comercializa tanto algunas tiendas ecológicas como a cocineros como yo se llama algas la patrona es una chica también emprendedora muy guay porque tienen bastantes tipos de algas y las explican muy bien sus usos está muy bien proximidad siempre ¿vale? entonces ya lo tengo yo generalmente uso mis manos yo les aconsejaría siempre con con una buena esterilización y desinfección de los utensilios nosotros esterilizamos en horno a 150 grados y yo esterilizo mis manos con vinagre nada cada 3 minutos cuando estamos trabajando y luego paso un paño limpio y ya está las manos siempre son la mejor herramienta para la fermentación pueden sentir el fermento pueden ver como está todo es otra manera de usar menos herramientas y más las manos entonces aquí tengo ya el gisio y lo que voy a hacer ahora es presionarlo y asegurarme de que se va a quedar presionado y lejos del sol muy muy importante lejos del sol y del calor por lo menos estos primeros 3, 30 días y lo vamos a mirar a partir de ahí vengo en un minuto voy a generalmente lo que hago yo es aplicar pesos cuando son fermentos como el miso pesos secos de sal o cuando son fermentos que tienen una proporción de salmuera como este hago pesos con agua entonces voy a poner este este vaso lleno de agua y eso me dará el peso que necesito como vamos de tiempo ah bueno muy bien ¿tienen alguna pregunta? ya sé que son cosas un poco digamos que no son conocidas aquí pero precisamente esa es un poco la idea con este proyecto con MA como acercar verdaderamente las tradiciones reales japonesas a nuestra comida de cada día no tienen que ser cosas hiper super especiales la comida japonesa es comida mucho de estofados y de vapor y de parrilla no solo es sushi ni el miso es solo para una sopa entonces la idea es hacer eso yo lo que hago es poner film al contacto aquí en MA usamos bolsas biodegradables para los pesos pero desafortunadamente no hemos podido reemplazar el film si a alguien se le ocurre una idea más sostenible porque aquí también estamos pues en todo lo de slow food como les comentaban entonces llegaste tarde ¿qué platos se pueden preparar con el gisho? super buena pregunta piensen en el gisho como otro miso básicamente es una fuente de sal y de mucho sabor umami para absolutamente todo lo que se nos ocurra ejemplos yo hago en mi casa hamburguesas veganas no veganas con esto siempre al final siempre se tiene que tratar como un miso de los que conocemos en pasta nunca hervirlo nunca hacerlo pasar en cocciones siempre diluirlo en un medio tibio y añadirlo al final esta es la manera de pero hamburguesas cosas a la parrilla por ejemplo yo hice hoy pancakes coreanos con en la masa en lugar de caldo y agua para hacer la masa con harina puse agua y gisho e hice un caldo con eso también he hecho galletas porque es un caramelo salado aquí en occidente no tenemos la tradición de comer dulces salados en sudamérica si que los tenemos pero aquí no tanto entonces atrévanse a usar cosas así en sus próximas reposterías en lugar de usar azúcar y sal o hacer un toffee a la manera solo leche y azúcar y sal pongan shoyu pongan gisho es increíble para ese tipo de cosas de repostería da un punto que yo no he encontrado en la repostería tradicional de occidente que más una sopa normal y corriente tenemos un poco de caldo dashi o algún caldo vegetal algo de este estilo o solamente alga remojada que ya nos hace un kombu dashi que se llama a esto le ponemos unas verduritas que ya tenemos cocidas al vapor calentamos este caldo un poquito lo añadimos cuando no esté hirviendo tenemos una super sopa nosotros en casa lo ponemos mucho para las salsas de pasta mi pareja es italiano entonces hacemos muchas salsas de tomate bueno todo en mi casa lo usamos para absolutamente todo pero este tipo de cosas también funcionan que más puede ser lo ponemos también como dip cuando hacemos como tablas de quesos este tipo de cosas algunos restaurantes me lo compran para escabechar sobre todo para pescado es un super super como van muy bien de la mano hacen muy buen equipo con los pescados con un punto ácido va super bien entonces algo con zumo de limón algo con vinagre de arroz también va muy bien en las ensaladas mismo es muy típico en Japón en verano por ejemplo comer la ensalada de tomates que conocemos aquí con hishio encima por ejemplo se hace un montón estaría listo después de 30 días y qué temperaturas después de 30 días es una posibilidad pero nosotros generalmente le damos un poco más hacia los 40 45 temperatura ideal la temperatura de casa pero siempre en el rincón de la cocina les muestro por ejemplo donde nosotros fermentamos fermentamos aquí abajo fermentamos aquí en una cámara que está a temperatura más o menos la tengo a 19 grados esta hora o sea que ni muy frío ni muy caliente pero les va siempre muchísimo mejor el frío que el calor lo que tenemos que evitar a toda costa es la luz solar y las fuentes de calor llámense fuegos neveras que estén cerca estufas chimeneas este tipo de cosas siempre ausencia de luz y baja temperatura y sobre todo que no haya muchos otros fermentos sobre todo ácidos cerca de estos fermentos entonces si vamos a hacer una pequeña despensa de fermentación tener los fermentos alcalinos como estos en otra parte que no sea la misma de la kombucha o el kefir de agua por ejemplo cosas así es importante saber que las colonias que habitan estos fermentos son diferentes y puede haber contaminación cruzada que no pasa nada yo también he tenido momentos en que pongo todo en un cubo y es ahí donde se quedan y no ha pasado nada pero si lo pueden hacer es mejor tenerlas un poco aparte vale entonces pongo mi mi peso de agua básicamente lo que quiero hacer con el peso de agua es solamente asegurarme que la salmuera está cubriendo todo eso es no lo abrimos yo no lo abro a ver o bueno mira no me corrijo lo que hago perdí la tapa pero bueno digamos que acá tengo una tapa rosca que hago yo lo voy mirando o sea siempre tengo esta despensa de fermentación pequeña que tengo en casa y acá en el obrador pues claramente vamos mirando los fermentos siempre y la el mejor digamos indicativo de que las cosas están yendo bien es la nariz siempre entonces oler como es un olor como a caramelo entre dulce salado es un olor que nos gusta así sea un poquito ácido va todo bien es un olor más a amoníaco a quitasmalte estos son el tipo de olores que hay que evitar con el koji que es lo que generalmente sucede es muy muy difícil que un fermento con koji se arruine o sea hay que hacerlo hay que tenerlo bastante desprotegido y bastante calor entonces con que nos fijemos que la salmuera está cubriendo siempre y cuando empecemos a ver a partir del día 15 más o menos vemos que ya la lulla de tolosa y la cebada se hincharon pues que hacemos ahí destapamos ponemos un poquito más de peso miramos como lo podemos hacer olemos ya está al día 45 lo que hago yo y lo notarán les tenía un quicio para que lo miraran y lo verán muy claramente es que ya tendrá otra textura que ya no es este líquido como con trozos que tenemos aquí sino ya tiene una textura como caramelosa que tarda en caer se hacen como pequeños hilos como cuando tenemos algo azucarado como en un sirope ese es más o menos como el indicio de que el hichio está bien y huele como dulce salado está está muy bueno está muy bueno se me hace agua la boca ¿vale? este es el tipo de indicio que tenemos que siempre en fermentaciones y como todo en la cocina pienso yo la nariz es un gran indicativo de que lo estamos haciendo bien entonces guíense mucho por la nariz obviamente para los que son nuevos o nuevas en cosas de fermentación las cosas van a oler diferente a lo que estamos acostumbrados porque desafortunadamente la industria alimentaria masiva se ha ido más por el camino de pasteurizarlo todo y eliminar todas las colonias beneficiosas que tienen los alimentos y simplemente vendernos una cosa estandarizada que en la que no hay mucho ¿no? entonces a veces será un olor como esto no lo había olido nunca pero siempre queda como un recuerdo un retro olor que nos dice esto podría funcionar si el olor es no lo soporto de pronto ahí hicimos algo mal hay que revisar ¿vale? básicamente ahora tapo esto también otra cosa que hago yo generalmente que la podemos hacer es yo pongo una tela que está limpia o un buen trozo de papel grueso me gustan más telas reutilizo cosas en mi casa las lavo muy bien y reutilizo pijamas viejas y cosas así toallas viejas y ponemos así le ponemos gisho nuestras proporciones y cuando y cuando lo hicimos y lo vamos mirando y en 45 días tienen un súper súper fermento y un súper alimento que a mí me bueno a nosotros aquí nos ha cambiado la vida es de los más más ricos que hay en Japón yo tengo de hecho mucha clientela japonesa y es una de las cosas como que le sorprenden y que compran pues porque en verdad no aquí no lo encontramos entonces ha sido como una cosa bonita de ver como que acertamos con este fermento y que es un sabor que les recuerda a ellos a su tierra y a sus sabores entonces y que está hecho con cosas de aquí que esto a mí me encanta entonces pues muy bien preguntas dudas veo que hola entra sale gente pero bueno espero como que les haya gustado no sé si quieren saber algo más me pueden preguntar ¿por qué no se puede hervir? porque mataríamos todos los microorganismos que estamos beneficiosos que estamos cultivando y desarrollando aquí al hervir lo haríamos como una pasteurización ¿no? entonces claro todo este esfuerzo que ya hiciste queda un poco tirado a la sartén y además pierdes con el calor pierdes propiedades del umami digamos que hay unas propiedades del umami que antes de 60 grados están más presentes que después de 60 grados entonces sí que hay otras que se exacerban y hacen umami pero lo ideal en un fermento no pasteurizado es siempre respetar temperaturas abajo de los 80 grados que es la la semi-pasteurización que llaman ahora ¿no? siempre recordar eso verdaderamente si las si los niveles de sal de las cosas son indicados no hacen no hace falta pasteurizar ni ni siquiera usar un autoclave o hacer hervores de verdad que no hace falta sobre todo con una salmuera de shoyu de salsa soja como la que estoy usando acá que tenemos salmueras entre 18 19% es que no hace falta este fermento nosotros lo vendemos y sugerimos 12 meses en nevera y más o menos 8 meses fuera de nevera que tienen una súper buena vida obviamente como cualquier fermento no pasteurizado verán cambios en él y las cosas se volverán un poco más pastosas es simplemente el ciclo normal de la comida fermentada ¿vale? refrigerado lo que acabo de decir más o menos 12 meses es lo que sugerimos nosotros la verdad que nunca he visto a nadie que esto le dure 12 meses pero eso es lo que tenemos nosotros sugeridos en las caducidades y luego fuera de nevera que también yo lo recomiendo mucho por ejemplo si hacemos el gisio en el otoño déjenlo tranquilamente toda la temporada y todo el invierno fuera ahora que ya empieza un poco más la humedad y el calor sobre todo aquí en Barcelona que está en húmedo yo sí recomiendo los fermentos todos en nevera casi que desde el principio y así se despreocupan las cosas irán más lento verán los resultados un poco más lento pero pero lo aconsejo lo aconsejo de verdad el gisio es una cosa que aguanta muy bien su fermentación en temperatura ambiente nosotros lo producimos tanto en invierno como en verano y funciona perfecto tengo muchas recetas en mi instagram si me quieres seguir es macondiments está ahí en el comentario del pin hola buenas te descubrí en un mercado de Barcelona y te compré varios productos está ay bueno ah muy bien muchas gracias sí hacemos una masacre de castañas si quieren conocer un poco más sobre la fermentación de Koyi en mi perfil de instagram hay muchísimas cosas nosotros tanto sugerimos ideas como nos acercamos a la gente hacemos también yo hice en el confinamiento muchos talleres live gratuitos que están en mi instagram tv en mi cuenta entonces lo pueden ver tratamos mucho con legumbres diferentes legumbres de España yo uso legumbres principalmente de Castilla y León es de donde más he usado pero esta de Tolosa me gusta mucho que está bien es de me parece que la cultivan en Navarro si no me equivoco gracias ah muy bien sí la idea es que aunque sea nuevo no nos sea extraño no porque es de otra cultura simplemente tenemos que decir que no sino al revés como darle entrada a todo esto que desafortunadamente acá no hemos podido tener y conocer y fue parte un poco lo que me llevó a mí a emprender este proyecto aquí que yo tuve la suerte de tener familia putativa japonesa y como de esto desde muy niña y cuando llegué a vivir aquí hace 10 años nunca lo no encontré verdadera comida japonesa callejera ni disponible tenías que pagar una millonada entonces la idea era eso como Japón es más que solo sushi y hay muchas cosas que aquí no había entonces si podemos hacer algo para eliminar esa pequeña brecha pues lo podemos hacer si el miso en postres y dulces ya se está bueno en otros países ya la tendencia es como desde hace años pero si te invito de hecho en mi instagram una chica acaba de hornear con nuestro miso de cebada unas galletas de tahini y miso de cebada o sea que súper recomendado es simplemente otra forma de añadir sal que no es solo sal que es umami que tiene muchas muchos contrastes muchas umami mucho sabroso yo pienso que se nos ha acabado el tiempo no sé si quieran preguntarme algo más no sé si hay alguien que tenga alguna otra duda algo que nos quieran comentar sino de todas maneras lo que les decía pueden pueden mirar el el instagram hacemos muchísimas cosas ahí entonces nada lo que lo que podamos comentar o mostrarles o o enseñarles en la en la mínima experiencia que tengo yo versus a un fermentador japonés lo haremos ¿vale? les agradezco mucho por haber venido por haber escuchado por haberme acompañado y nada nos vemos en otra oportunidad mil gracias a net y a legumechef por invitarme por hacernos un espacio para hablar de de esto que es tan importante para nosotros y nada que tengan una feliz tarde y que les vaya muy bien muchísimas gracias hasta luego hasta luego